Y la Policía Metropolitana capturó a cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial Trianón, entre ellos a alias El Negro, quien sería el cabecilla de esta organización. Además, las autoridades capturaron a dos presuntos integrantes de la banda criminal La Viña, quienes según investigaciones se dedicaban al hurto. Por alias El Negro, presunto cabecilla del grupo delincuencial Trianón, se ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de pesos. El cual venía asumiendo el poder criminal luego de la captura en el mes de agosto de alias El Indio. Las capturas de los cinco presuntos integrantes del grupo ilegal Trianón se dieron tras siete diligencias de registro de allanamiento en Envigado y La Estrella. Ellos están solicitados por la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio, igualmente por tráfico y porte de estupefacientes. Las autoridades están enfocadas en dar golpes certeros que debiliten las estructuras que tanto daño le hacen a la juventud y a los niños y niñas. Según las autoridades, los dos presuntos integrantes de la banda criminal La Viña se dedicaban al hurto en los barrios Poblado, Laureles y Belén. Una de estas personas, alias Carreperro, presenta varios antecedentes judiciales. En la actualidad se encontraba con medida domiciliaria. Estos dos capturados, el 21 de mayo del presente año, en el sur de la ciudad de Medellín, habían hurtado a dos ciudadanos que se encontraban transitando la suma de 60 millones de pesos. Estas dos personas fueron capturadas en Aranjuez y Manrique. Tenían orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado.